No me digas que ya te cansaste Lo que hay entre los dos llegó para quedarse Sé que muchos otros te han querido engañar Y por no sufrir de más quieres volver a alejarte Deberías de saber lo linda que te ves Y esa sonrisa me derrite cada vez Quiero que esos labios bellos me vuelvan a nombrar Entiende, para mí no es un juego Eso de besarte y no poder ni respirar Volverte yo ya ni parpadeo Si ya está despierto, no te dejo de soñar Va en serio, yo solo quiero amarte Esto que sentimos tú y yo Llegó para quedarse Deberías de saber lo linda que te ves Y esa sonrisa me derrite cada vez Quiero que esos labios bellos me vuelvan a nombrar Entiende, para mí no es un juego Eso de besarte y no poder ni respirar Volverte yo ya ni parpadeo Si ya está despierto, no te dejo de soñar Va en serio, yo solo quiero amarte Esto que sentimos tú y yo Llegó para quedarse